Fue bajo el sol que yo vi una señorita morena Ella me hacía escuchar canciones de España y de México Con su voz y su acento en su mundo Me hacía viajar en un país lejano que quisiera encontrar Al toque de una guitarra recordaba su tierra Cantaba y oraba siempre con veías melodías de amor No llores mi querida, no bañas tus ojos de mar Quisiera bailar contigo esta canción Canta, ríe, baila, hazme soñar Esta palabra tuya nos puede hacer volar Llévame querida en tu paraíso de amor Quisiera bailar contigo esta canción Fue bajo el sol que yo vi una señorita morena Ella me hacía escuchar canciones de España y de México Con su voz y su acento en su mundo Me hacía viajar en un país lejano que quisiera encontrar Pero yo quisiera bailar contigo esta canción La canción no es esa canción Muchas gracias.